Seguimos con la música y así nos despedimos y le damos las gracias por haber sido parte hoy, hoy de aquí, proyéctese. Gracias, gracias. Kikín, ¿por qué siempre digo Kikín? Ah, hay que agradecer a Kikín porque vino, vino aquí contigo. Bueno, cuando no pudieron venir, vino Kikín y los astros, sí supiste, ¿verdad? Saludos a mi compadre Kikín. Y su papá, ¿cómo se llama su papá? Se me olvida. El señor Ernesto Rocha. Ernesto Rocha, les mandamos salud. Y para su señora, ¿tuvieron gemelitos? Ya, párale Kikín, ya, tranquilo, mijo, tranquilo. Saluditos. ¿Con cuál? Que prenda más la tele. Sí, hombre, ¿con cuál nos despedimos, Kiko? Es una bonita cumbia del señor Teodoro Bello y vas a llorar. Espérame, porque este le quiere mandar saludos a su señora, ya ves cómo lo traen. Un saludo para la gente del Mezquital y para Maricito, Leonardo y Jimena. Y para mi vieja también. Nos despedimos con esto. Kiko Montalvo. Es soltero. Todos son solteros aquí, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey! ¡Echale Kiko Montalvo! En la voz de Miguel Montalvo, grabación del señor Kiko Montalvo se llama Y vas a llorar. Para José Miguel, hasta acá de meita. Que ya me olvidaste, que quieres marcharte y que tu corazón me dejó de querer, pero no puede ser que se te haga tan fácil. Se puede olvidar, sencillo romance, pero nuestra pasión, todo lleno de calor, y hablando de amor, nuestra historia es muy grande. Y vas a llorar, y vas a aprender, que aunque le guste estés, te tendrás en tu mente. Y vas a llorar, y vas a aprender, que olvidar un amor, con un simple capricho, no va a ser suficiente. Se puede olvidar, sencillo romance, pero nuestra pasión, todo lleno de calor. Y hablando de calor, lleno de calor, y hablando de amor, nuestra historia es muy grande. Y vas a llorar, y vas a llorar, y vas a aprender, que aunque le guste estés, te tendrás en tu mente. Y vas a llorar, y vas a aprender, que olvidar un amor, con un simple capricho, no va a ser suficiente. Y vas a llorar, y vas a llorar, que olvidar un amor, con un simple capricho, no va a ser suficiente. Después de tantas noches, de amargos sufrimientos, Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás venderás Pero yo, que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque superaba Y ese enlace al acordeón El señor Kiko Montalvo Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás venderás Pero yo, que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque superaba Más mil noches Más Más ¡Gracias!